Está medio chafo, a ver esto. Ah, pero tampoco. Eso. Muy bien, amigos, pues estamos aquí reunidos porque de veras me apareció un video muy extraño, muy raro, donde la señora Rabadán recibe una lección, pero una lección, o sea, de veras, yo ya quería llamar a la Cruz Roja, Derechos Humanos, porque el diputado de Morena, Halmet, Hamlet, Almaguer, le estaba, pero bueno, una partiza, pero de veras, vean esto. ¿Qué quieren estar, digamos, preocupados por los pequeños centavos que, digamos, viendo un presupuesto de seis billones, o sea, seis millones de millones de pesos, terminan siendo verdaderamente microscópicos? Comentarle a la audiencia, ¿para qué sirven estos centavos, como le llama la senadora? ¿En medio de seis billones de pesos? Para empezar, no son seis billones, son nueve billones para el presupuesto del 2024, y este año fueron 7.3, no son seis, te quedaste desactualizada. Pero comentando sobre, ¿para qué alcanzan estos 15 mil millones de pesos de los fieicomisos que se extinguen? Equivalen a 413 mil pensiones para adultos mayores. Es natural que, por el ejercicio de las funciones, la senadora no tenga conocimiento de la materia presupuestal, porque eso, repito, es facultad de la Cámara de Diputados. Entonces, no la culpo por no atinar en el tamaño del presupuesto. Pero el fondo que se queda dentro del Poder Judicial es el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, de donde podrían salir todos estos beneficios para los trabajadores, si les importaran los trabajadores a la cúpula del Poder Judicial. Tiene 6.103.992.000 pesos. ¿A qué equivale? Al 100% del presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, dinero tiene el Poder Judicial Federal para cubrir todas estas necesidades. Y además, en cada partida presupuestal se pueden asignar estos recursos para garantizar esos derechos. No es necesario que salgan de los fieicomisos. ¿Qué van a hacer con la lana? Para que estos recursos se puedan destinar a los fines del Plan Nacional de Desarrollo, que es un documento público, es un documento que es votado en el Congreso, es un documento que forma parte del plan de gobierno, y entonces ya te da un parámetro en que se puede gastar. Morena tiene dos prioridades muy claras. Sí, claro. Tiene dos ejes fundamentales. Programas sociales, que no le gustan a la senadora porque a la derecha no le importan los pobres. ¿Por qué quieren lastimar a los jueces? ¿Por qué quieren lastimar a los jueces? A ver, senadora. A ti te parecen centavos. Pero fuera de la Ciudad de México, algunos miles de millones de pesos resuelven problemas para millones de personas. Cinco mil millones de pesos en Jalisco dotan de agua a 5.3 millones de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Diez mil millones de pesos en Sinaloa bastan para construir la presa Santa María, que dota de agua a todo el distrito de riego del granero del país. Ok. Ven nada más, la rabadán, la rabadán, siempre haciendo el ridi del ridi del ridi del ridi del ridi. Es increíble que dice a 15 mil millones se le hace una bicoca, se le hacen pedacerías, se le hacen centavos. Cuando ya le explicó mi querido Hamlet que todo lo que se puede hacer con eso, o sea, todo lo que puede ser con 15 mil millones, y le parece poco. No, que se lo queden los jueces, que se lo queden los magistrados, que se lo queden toda esa, pues esa élite, élite fabulosa que vive. Bueno, ni el diamante negro vive como ellos, ni el diamante negro, ni Luis Miguel, ni nadie. Bueno, ya ve que Luis Miguel ya hasta pagó la pensión que debía durante 20 años, ya la pagó. Hasta, bueno, pagó primero Luis, mi que Salinas Pliego. ¿Cómo estará la cosa? ¿Cómo estará la cosa? Pero bueno, el asunto es que es increíble que esta señora diga eso. Y además, ¿por qué quieren lastimar a los jueces? ¿Por qué? Porque son unos abusivos, y unos raterazos. Porque ese dinero para sus fideicomisos, no lo ellos no lo ponen, ellos solamente uno de los 13 fideicomisos, le echaban a alguien unos centavos. Pero todo lo demás es dinero que se los da la, de nuestros impuestos, que se los da la federación, ellos se quedan, reciben la lana, no la gastan en todo lo que tienen que gastar, agarran un cacho y lo echan a sus fideicomisos, y de ahí se van a pagar fortunas a la hora que se vayan. Bueno, o sea, es un atraco despoblado. Y todavía chilla. Ah, de veras. Y todavía, bueno, a mí lo que más me llama la atención de todo esto es que sean apoyados por la masa trabajadora. O sea, pobre Marx, en este momento, miren, Marx está, hace, como, como Condorito. O sea, todo lo que escribió, todo lo que analizó, todo se fue al caño. Es decir, la masa trabajadora sale a defender a sus explotadores. O sea, no manches. O sea, la masa trabajadora sale a defender a sus explotadores personajes con toga y birrete que no les van a compartir ni un clavo, pero ni un clavo de sus, de sus, nada pigo es ganancias. O sea, de veras. Me lo voy a poner aquí. Platiquen. Platiquen Marx y el dinosaurio. Es decir, es una cosa increíble. Aunque, bueno, ya salió por ahí que muchos de estos trabajadores que vemos en las calles, en la Ciudad de México aparecen por ahí, cierran calles, avenidas, el periférico y todo lo demás. Pero en realidad son obligados. Bueno, porque, o sea, digo, en tu sano juicio, si fueras tú un burócrata que gane, pon tú 15, 20 mil pesos, pon tú. Este, y de repente, oiga, tienes que ir a apoyar a la ministra Piña. ¿Y yo por qué? Pues porque si no, te corremos, te descontamos, el sindicato te va, te va a poner a lista negra, no vas a tener aguinaldos, no tú vas a tener, y entonces ya, pues ya vas. Pero así, pero que alguien que diga, yo, o sea, de veras, de veras, un burócrata de la judicatura, un este, un tinterillo del sistema judicial, de veras, de veras, va a salir a pelear por estos personajes que les tienen, así que, ¿les tienen la pata aquí del cuello? Pues no. Aunque ya se le explicó 250 mil 837 veces que nada le va a pasar a los acuerdos, todos los, los derechos que se han ganado los trabajadores. No les va a pasar nada, no les van a quitar nada. Algo que se les busca quitar esa, esos personajes que ya sabemos que gastan en todo, todo les pagan, les pagamos, ya saben. Los arreos de la casa, los lentes, la cirugía plástica, que ya dije, que soy seguro que van, que van con alguien de, con un tablajero para que los arreos porque me los dejan bien gacho. Y así, bueno, el transporte, vestido, guaruras, restaurantes, si ustedes creen que esos personajes van con doña Pelos a comerse unas gordas de chicharrón, pues no, no, no. Entonces, salen a pelear por eso, aunque, pues sí, ni modo, pues los empujan, los llevan, y ya vimos al líder sindical de un sindicato que nunca ha estado en las grandes luchas, nunca jamás en la vida. Este sindicato del Poder Judicial siempre se ha hecho pato, han nadado de muertito, siempre se plegó a la CTM, a Fidel Velázquez, a la güera Rodríguez Alzheimer, y así. Entonces, ¿qué nos hagan con eso? ¿A qué hora? ¿Saben a luchar por eso? Pues no, pero bueno, ahí están afuera, ahí están. Además, siempre hay conflicto con los automovilistas, con todo lo demás, y siendo, eso sí, apoyados por los comunicadores, ya saben, ya sea Pepe Cárdenas, ya sabemos que López Doria, que Loret, que Broso, el Trujillo Tenebroso, que la doctora Dreser, o sea, mi guerrillera Trendy, y una cosa muy extraña, Sarmiento, porque todos estos personajes siempre han criticado las luchas sociales de toda la vida, desde los tiempos de Jacobo Sabludovsky, hasta nuestras fechas, siempre ha habido un movimiento social de estudiantil laboral, o que, no, esa bola de huevones, y así, y ahora no, oh, qué grandes luchadores por las causas de la democracia, no sean ridículos, no sean ridículos, pero bueno, pasemos, pasemos,